Antes de comenzar con el sorteo, les quiero dar sinceramente 200 mil gracias A todas las personas que siempre me están apoyando, que se suscriben al canal A la gente que ve todos los videos y los apoya Y obviamente a las personas que me mandan mensajes en mis redes sociales Obviamente diciendo cosas chidas Y a los que no también se les agradece Créanme, cuando se los digo, estoy viviendo un sueño Hace apenas 7 meses contaba con menos de 50 mil suscriptores Y esa cantidad la había conseguido en alrededor de 8 años Es demasiado tiempo y con trabajo en cada video que hacía Tenía apenas mil reproducciones, mil reproducciones Pero hoy por hoy mi vida ha cambiado y todo gracias a ustedes Muchas gracias a toda la gente que igual me apoya Mandándome mensajes privados, motivándome a seguir con los videos A la gente que me apoya con las membresías mensuales en YouTube En verdad, me ayudan demasiado a seguir haciendo los videos A producirlos y todo eso A la gente que le da like A la gente que comparte y obviamente a la que se suscribe A todos, 200 mil gracias El día de hoy quiero recompensarlos Por todo ese tiempo invertido viendo mis videos Yo también invertí tiempo en ustedes Obviamente lo hago siempre que edito videos Pero con estas consolas que yo hice pues a mano Tuve que invertir demasiado tiempo Y obviamente son consolas hechas con mucho amor Obviamente tiempo, esfuerzo y dedicación Yo soy Xpector Y si quieres saber quién ganó estas consolas Y eres un ganador Quédate conmigo que enseguida comenzamos Y bueno, ya estamos en lo que sería la interfaz del sorteo Como dicen aquí ya dice finalizado Ya está totalmente terminado A este sorteo es el sorteo de las consolas personalizadas Me refiero a la consola azul La que tiene los cortes La que está chulísima Esa consola es otro pedo También me refiero a la consola que tiene hidrografía A la consola que es la hidrografía de GTA V Es una 360 que quedó chulísima Y también a un PSP Lo que tienen de especiales estas consolas Es que las hice con muchísimo amor Neta, les puse mucho esfuerzo Muchas horas dedicadas Así que estoy muy feliz de que se vaya con uno de ustedes Este es el total de entradas Que son 240 mil 520 Son entradas No son las personas que participaron Cada persona normalmente hizo una entrada Entradas de 50 Entonces este número de 240 Lo podemos dividir entre 50 o 45 entradas Más o menos Que es un promedio Y nos dará el número de personas que participaron Que son alrededor de 6 mil Aquí ya nos aparece finalizado Y obviamente ya se pueden sacar los ganadores Yo no los he sacado Porque quería grabarlo Y darle legalidad a eso Ya que si yo les muestro tal cual Estos son los ganadores Van a decir No, que no sé qué Que es un complot Lo sé Hay personas así Pero bueno Pinche gente miserable Tú eres un pobre pendejo Pinche gente estúpida Y huevona Que no hace nada de su vida Ya vamos directamente Aquí está el sorteo Ah sí Se me olvidó Este es el sorteo De 200 mil suscriptores El que hice De las tres consolas Todavía hay un sorteo pendiente Que es el de la Xbox One S Ese sorteo De la consola Xbox One S Se llevará a cabo El día domingo O sea El día de mañana Ustedes estarán viendo este video El día sábado El día domingo Ustedes harán un directo En donde podrán ganar Códigos de juegos Y podrán ganar Igual Pues verlo De la consola Y además De que si Pues Pues si están en todo el directo Se llevarán cosas Bastante buenas Y tendrán información Sobre lo de Chacharas Extreme Y las nuevas suscripciones Así que vamos a empezar Vamos a darle aquí En winners Para sacar los ganadores Y miren Aquí me dice Que puedo sacar los ganadores Y todo eso Y bueno Aquí estamos En la interfaz Aquí nos dice Básicamente Pues que va a generar Los ganadores De que aquí No se edita Ni nada Y no se puede seleccionar Aquí lo pueden leer Perfectamente Y pues vamos A dibujar los ganadores Que básicamente dice eso Pero es como un Generarlos Así que Mucha suerte A todos cracks Mucha Mucha Muchísima suerte Vamos a darle En dibujar ganadores También estoy ansioso Me da muchísima Ansiedad Aquí están los ganadores Miren Aquí están las entradas Miren Tres ganadores Todas estas son las personas Que participaron Como les dije Alrededor de seis mil Participaron Cinco mil Quinientos noventa y seis Entonces vamos a sacar Tres ganadores ¿Para qué quiere esto? A ver No Vamos a darle Dibujar Mucha suerte cracks Muchísima suerte A todos Ahí están Chema Morales Oigan Creo que este Lo he visto Lo he visto Creo que sí Creo que está Hasta en el grupo De fans También Rodrigo Perales Miren El primer lugar Es este Este primer lugar Ganó la consola Azul Este segundo lugar Ganó La consola De GTA V Y este tercer lugar Ganó Lo que sería El PSP Así que ya tenemos Tres personas Ganadoras Vamos a enviarles Un correo Yo previamente Miren aquí Me voy a ir directamente A crear correo Vamos a enviarle Un correo Al primer ganador Vamos a darle Copiar Vamos a darle Aquí Vamos a darle Es para esta persona Yo me tomé Las molestias De crear un De crear un mensaje Entonces le vamos a dar Este Felicidades Felicidades Acabas de ganar El premio Número 3 Xbox 360 Le voy a poner aquí Ya Ahí está Felicidades Hola Soy Xpector Te cuento Que eres el ganador Del premio Número 1 Que es una Xbox 360 Azul Tuneada Así que pues Vamos a enviarle Ese correo Al crack Vamos a enviarle Listo Vamos a ahora Ir con el siguiente Ganador Que es este Este incluso Tiene su Facebook Aquí puesto Yo sé que si me meto A su Facebook Lo voy a ver En el grupo De fans Porque La neta Se me hace conocida Esa foto Pero bueno Vamos a poner el correo Es este correo Y vamos a ponerle El mismo El mismo mensaje Pero este va a ser Del premio Número 2 Felicidades Número 2 Tienes 2 días Del premio Número 2 Que es una Consola Xbox 360 Con hidrografía De GTA 5 Ya se lo envía Al segundo ganador Y vamos a enviárselo Al tercero Lo voy a poner aquí Muchas felicidades Hola Soy Xpector Te cuento Te cuento que eres Ganador Del premio Número 3 Que es Una PSP PSP Tuneada Con un diseño Del canal Del canal Y muchos juegos Así que listo Vamos a enviarlo Y como pueden ver Ya se ha enviado El correo A todos los ganadores De este sorteo Así que pues Voy a estar esperando A que se comunique Conmigo Obviamente Van a tener historias Si quieren ver Las historias De como los ganadores Reciben sus Reciben sus premios Pues recibo Pues síganme en Instagram En Facebook En la página Síganme en todos lados Y también Únanse al grupo de fans Que a lo mejor Uno de ellos Está en el grupo de fans Y pues vaya Tal vez ahí Puedan ver los unboxings De los mismos ganadores Y todo eso E incluso Si se ve más fiable O no sé como lo vean Si quieren En los próximos videos De chácharas Pongo videos De los suscriptores Abriendo Sus premios Así que Pues sí Quedó bastante bien Sin más que decir Este fue Xpector Y que es el dios De esta basura Recuerda seguirme En mis redes sociales Facebook Instagram Hasta agrégame En Xbox Para que juegues conmigo Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos